¡Hey! ¿Qué onda es bichada? Bienvenidos a una aventura más de Vagando con los Bichos. Nuestra tarde nos hemos venido a la ciudad de Apastepeque, al barrio San Francisco exactamente. Les traemos algo super chivo, así que atentos. ¿Sabían ustedes que Apastepeque es muy conocido por sus artistas, por su cultura, por su arte, por su creatividad? Y pues claro, la familia Pérez no se podía quedar atrás. Así que ellos nos dan la demostración de la Navidad Americana acá en la ciudad de Apastepeque, así que no se lo pierda y acompáñenos. Estamos acá en la casa de la familia Pérez y nos acompaña en esta tarde Blanca Pérez para contarnos sobre esta maravillosa vía navideña. Cuéntenos cómo nace la idea. Bueno, esta idea viene desde hace años, ¿verdad? De quizás un poquito más de 10 años. Nosotros comenzamos pequeños, ¿verdad? Y cada año le hemos ido agregando piezas para ir agrandando un poco más la vía. ¿Cuándo es la fecha que ustedes ya tienen que tener la vía lista? La primera semana de diciembre. ¿Y más o menos cuándo empiezan a quitar? Febrero. Febrero. ¿Cuántas piezas se puede y podemos nosotros apreciar en esta maravillosa vía? Hay unas 3.000 piezas. Cuéntanos cuántas piezas más antiguas de la vía. Bueno, las piezas más antiguas que tenemos de la vía son unas casitas pequeñas que fueron las primeras 3 que compré. Y comprando ruedas, casitas con movimiento, la fábrica de los juguetes de Santa Claus. ¿Y cuál es la más nueva? La más nueva que es este año fue aquí, la salpicería. Bueno, pues seguimos acá disfrutando de esta vía navideña. Y para ustedes tenemos también a don Julio Umaña, que es habitante de la ciudad de Apastepeque. Y nos va a contar su experiencia acá visitando este lugar. ¿Qué le parece? Pues está muy bonito, la verdad que esto lo estamos viendo con la alianza de Blanca Miriam Pérez año con año. Arreglando tener esa paciencia. Vea, uno admira todas esas situaciones. Tratando la manera de cultivar las costumbres y tradiciones que tiene nuestro querido municipio. Y por qué no decirlo a nivel nacional. Alba. Otra. 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 Bueno pues esta ha sido nuestra aventura navideña en esta ocasión hacerles la atenta invitación para que se vengan a navegar acá a la ciudad de Apastepec en San Francisco y deleitarse la mirada con esto cosa maravillosa no se les olvide que nosotros somos vagando con los bichos nos puede encontrar en nuestras redes sociales en facebook como vagando con los bichos y en instagram como vagando con los así que darle me gusta y compartir y nos vemos a la próxima